Te enseño este truco para el sentinela draconiano en menos de un minuto. Utilizaremos la Uchigatana, el arco y estos cuchillos llamados Kukri. Ahora lo que tenemos que hacer es llamar su atención. Una vez la tengamos, comenzaremos a caminar en esta dirección. Y al llegar a este punto nos montamos en torrent, corremos hasta esta piedra que está aquí, nos montamos arriba y utilizaremos la mira de nuestro arco como una especie de guía para arrojar los cuchillos. Lo que estaremos haciendo aquí es manipular la inteligencia artificial, no tan inteligente, del boss, atrayéndolo hasta este precipicio. Es importante que apenas comience a caminar, nos acerquemos por su espalda con sigilo. Y una vez comience la animación de la batalla contra el boss, le hacemos dos ataques cargados, seguidos de una ceniza de guerra, lo cual rompería su postura, dándonos la oportunidad perfecta para hacerle un ataque sencillo y arrojarlo al vacío. Suscríbete para más contenido de Elden Ring.